Casas bonitas y baratas en el Sahuel de la Florida Estos son terrenos en Cape Coral Aquí vemos terrenos que vendemos en Cape Coral de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados, 85 pies de frente por 150 pies de largo Estos son lotes para construir una sola casa Vienen con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet Con teléfono, con televisión, atentos a los servicios Cerca a las escuelas, cerca a los centros comerciales Cerca al mar, cerca a los moles, cerca a los hoteles En Cape Coral y Lijayacres Cualquier duda, llamarnos Tenemos también fincas para la venta Tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres y 100 acres Tenemos finca con casa y sin casa Finca para la ganadería, finca para el cultivo Cuando necesite una finca Le podemos financiar hasta el 60% Este coloca el 40% con un prestamista privado O con un banco Le podemos financiar hasta el 90% Aquí tienen las fincas En la Florida Hay fincas muy bonitas Y las fincas tienen buena infraestructura Tienen vías, tienen Buenas vías, tienen luz, tienen agua Tienen teléfono, tienen todos los servicios Son completamente planas La Florida, todo el 90% de la Florida es plana Entonces tienen muy buenas vías, muy buenos servicios Cerca a los centros comerciales Cerca al mar, cerca a los Aeropuerto Internacional Cerca a todo Usted en 10-15 minutos va a un centro comercial Va a los malls, a los restaurantes, al mar A unas playas hermosas Por eso si usted está interesado en comprar una finca Llame a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 Estamos para ayudarle Para atenderle, para servirle Esta es una mejor inversión Una finca Si usted tiene crédito Se puede conseguir la finca con el 8-9% El valor de la finca Si usted no tiene crédito Está en bancarrota No es ciudadano ni residente Perdió su casa Tiene mal crédito o en crédito Lo podemos financiar con un prestamista privado Nosotros le conseguimos un préstamo de 60% Y usted tiene que poner el 40% del valor de la propiedad Con un prestamista privado La única condición es tener el 40% del valor de la propiedad No hay más condiciones Es la única condición Tener el 40% del valor de la propiedad Una casa que valga 100 mil dólares Usted tiene que tener 40 mil dólares Nosotros le conseguimos el préstamo de 60 mil dólares Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 Estas son fincas con unas vías pavimentadas Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca a los hoteles Cerca a las playas Con unas vías pavimentadas Con toda la infraestructura que usted necesite Cerca a Walmart Cerca a Walmart Cerca a Walmart Tiene todo cerca O sea, tiene toda la infraestructura Que usted necesita Para una finca Se consiguen con precios muy baratos Se consiguen fincas con unos precios muy baratos De Ganga Por eso cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 Muchas gracias Si usted necesita hacer un cultivo Si usted necesita para ganadería Si usted necesita finca para caballos Si usted necesita finca para otras necesidades Como inversión Nosotros podemos conseguir fincas Pequeñas de 5, de 10 y de 15 acres Cerca a la ciudad Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Muy bien situadas También tenemos fincas de 50, 100, 200 acres Con muy buenas vías Con muy buenos servicios Queda como si estuviera en la ciudad Pero con una finca La finca en su ciudad Cerca a la ciudad Le consiguen terrenos muy baratos Cerca a la ciudad Por eso este es el momento de invertir En una finca Porque los precios Son precios muy baratos Si usted quiere conseguir un préstamo En un banco El banco le exige que sea Ciudadano o residente Que tenga un crédito mayor de 600 puntos Que viva en la Florida O esté viviendo en la Florida O se vaya a pedir un traslado a la Florida Esté trabajando y viviendo en la Florida Que tenga un sueldo O que haya declarado en los dos últimos años Más de 18 mil dólares Con estas condiciones Con estas pocas condiciones Usted puede acceder a un préstamo De comprar una casa Hasta 100 mil 120 mil dólares En Lijayacres O en Keikora O en Fumayos Y para comprar esta casa Una casa de 100 mil dólares Usted tiene que tener Tener más o menos De 6 a 7 mil dólares O sea Del 6 al 7% El valor de la casa A veces se consigue con el 2 El 3% A veces se puede comprar Del 6, 7% El valor de la casa O sea Necesita del 2 al 7% Tenerlo para comprar una casa De 100 mil dólares Una casa de 100 mil dólares Tiene que tener de 2 A 7 mil dólares En el banco Para los gastos de cierre Para los seguros Para la compañía de título Para la preise Para los La El avalúo de la casa Para la inspección de la casa Estos gastos los tiene que pagar usted Este es el mejor momento Para comprar casa ¿Por qué? Porque las casas están muy baratas Las casas están consiguiendo Un 30% de su valor real Una casa que costó hace 7 años 300 mil El banco la estaba bajando Por 100 mil ¿Por qué? Porque los intereses están muy baratos Son los intereses más baratos En 50 años Nunca en Estados Unidos Se había prestado el 3, 4% 4,5% Nunca Los intereses habían estado El 10, 12% Este es el mejor momento Por todas esas condiciones En este momento Paga lo mismo Rentar Que comprar Un morgue de 100 mil dólares Usted está pagando 700, 800 pesos Durante 30 años Fijos O sea Durante 30 años Usted paga el mismo valor Nunca le va a cambiar Cambio la renta Cada año Se le pueden cambiar de valor Si proyectamos una casa 30 años Una renta 30 años Que esté pagando 700 dólares Se puede decir Que la renta De 30 años A los 30 años Usted está pagando 10 mil 12 mil dólares De renta Entre 30 años En cambio El morgue Sigue siendo Los mismos 700 Se puede decir Que entre 30 años Un litro de leche Va a costar 10 o 20 veces Más que ahora Por eso es que La renta va a subir En cambio El morgue Nunca va a subir Siempre Para no ser fijo Durante 30 años Fuera de eso La casa también Cambia de valor Por eso es Un muy buen momento Para comprar una casa En Estados Unidos O hacer una inversión De propiedad raíz Tener casa No es un lujo Es una necesidad Tener casa Los 700 Que va para el morgue Es un ahorro Usted en una renta Los 700 Que va para la renta Es pérdida Nunca jamás Lo vuelve usted a ver Por eso Llámenos Si tiene dudas Nosotros lo asesoramos Para conseguir El préstamo Con un banco Con un prestamista privado De acuerdo A lo que usted necesite Por eso el primer paso Que uno tiene que hacer Es ver el crédito Cómo está su crédito Si su crédito Está a más de 600 puntos Usted tiene la capacidad Para poder comprar Una casa Hasta 100 mil dólares Estas fincas Estas son fincas Estas son fincas Que estamos viendo De Punta Gorda Arcadia Estos terrenos Son de Punta Gorda Arcadia Hay unos terrenos Unas fincas muy bonitas Para la venta Vamos a ver Una finca Para la venta Aquí vemos Los terrenos Los lotes Con fincas ganaderas Por eso si usted está Interesado En comprar una finca Llame O una casa Llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 O a mi mail NSJSCienarrobaYahoo.com O también puede enviarlo A mi FAS 239-204-4987 Mi FAS Repito 239-204-4987 Muchas gracias La 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 La